¿Eres de los que se ponen nerviosos cuando te das cuenta de que una mujer te está mirando? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que muchos de ustedes nos han pedido. Vamos a explorar los siete errores más comunes que los hombres cometen cuando una mujer los mira y cómo evitarlos desde la perspectiva del estoicismo. Antes de sumergirnos, te invitamos a apoyar nuestro canal dándonos un like y suscribiéndote. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones. Antes de empezar, agradecería si te gustó el video. Puedes ayudarme a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para no perderte ningún video. Si te gusta el tema de este video, por favor comenta el número 1. Si no, por favor comenta el número 0 para que yo lo sepa y pueda hacer un mejor video para ti. Ahora, empecemos. Error número 1. Dejarse llevar por la inseguridad. La inseguridad es una de las reacciones más comunes cuando una mujer nos mira. Desde el punto de vista estoico, es fundamental mantener la calma y la serenidad en cualquier situación. Las mujeres valoran a los hombres que pueden mantener la compostura y la confianza, incluso bajo presión. El estoicismo nos enseña que no debemos preocuparnos por lo que los demás piensan de nosotros, sino enfocarnos en controlar nuestras propias emociones y reacciones. La inseguridad proviene de una falta de autoconfianza y de un miedo a ser juzgado. Marco Aurelio decía, Las mujeres pueden percibir la inseguridad y esto puede afectar negativamente su impresión de nosotros. Es importante recordar que no podemos controlar lo que piensan, pero sí podemos controlar cómo nos sentimos y actuamos. Mantener una postura erguida, hacer contacto visual y sonreír son pequeñas acciones que pueden proyectar confianza. La inseguridad también puede llevarnos a actuar de manera errática o a decir cosas que no reflejan quiénes somos realmente. El estoicismo nos enseña a ser auténticos y a no dejarnos llevar por el miedo al juicio. Ser auténtico y fiel a uno mismo es mucho más atractivo que tratar de impresionar a alguien. En lugar de enfocarnos en nuestra inseguridad, podemos centrar nuestra atención en la mujer y en la interacción. Escuchar con atención y mostrar interés genuino en lo que dice es una excelente manera de desviar la atención de nuestras propias inseguridades. Además, es importante recordar que todos tenemos inseguridades y que esto es algo natural. La clave está en no dejar que estas inseguridades nos dominen. El estoicismo nos enseña a aceptar nuestras imperfecciones y a trabajar en ellas con calma y determinación. Marco Aurelio escribió La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si nuestros pensamientos están llenos de inseguridad y miedo, esto se reflejará en nuestras acciones. Cambiar nuestra mentalidad es el primer paso para proyectar confianza y seguridad. En resumen, dejarse llevar por la inseguridad es un error común, pero podemos superarlo al mantener la calma, ser auténticos y enfocarnos en la interacción en lugar de en nuestras propias inseguridades. Practicar la autoconfianza y la serenidad estoica nos ayudará a manejar mejor estas situaciones. Error número 2. Sobreactuar o fingir. Cuando una mujer nos mira, es fácil caer en la tentación de sobreactuar o fingir ser alguien que no somos. Desde el punto de vista estoico, la autenticidad es una de las virtudes más importantes. Las mujeres valoran a los hombres que son genuinos y que no tratan de impresionar de manera forzada. El estoicismo nos enseña a ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Fingir ser alguien que no somos solo nos llevará a relaciones superficiales y poco auténticas. Seneca decía, Las mujeres pueden detectar cuando alguien está fingiendo o sobreactuando. Esto no solo resulta poco atractivo, sino que también puede generar desconfianza. Es mejor ser uno mismo y aceptar nuestras propias imperfecciones que tratar de ocultarlas detrás de una fachada falsa. Sobreactuar también puede ser una señal de inseguridad. Intentamos compensar nuestras inseguridades actuando de manera exagerada, pero esto solo empeora la situación. El estoicismo nos enseña a aceptar quienes somos y a actuar con naturalidad y sencillez. En lugar de sobreactuar, podemos centrarnos en ser presentes y auténticos en nuestras interacciones. Mostrar interés genuino y ser sinceros en nuestras palabras y acciones es mucho más atractivo que cualquier actuación forzada. Además, la autenticidad crea una conexión emocional más fuerte. Las mujeres valoran a los hombres que son transparentes y que no tienen miedo de mostrar su verdadero yo. Esta conexión genuina es la base de relaciones saludables y significativas. El estoicismo también nos enseña a ser humildes y a reconocer nuestras limitaciones. No necesitamos fingir ser perfectos para ser atractivos. Aceptar nuestras imperfecciones y trabajar en ellas con humildad y determinación es una señal de verdadera fortaleza. En resumen, sobreactuar o fingir es un error que debemos evitar. La autenticidad y la sinceridad son cualidades mucho más atractivas. Practicar la humildad y la aceptación estoica nos ayudará a ser más genuinos y a construir relaciones más sólidas y significativas. Error número 3 Interpretar mal las señales Cuando una mujer nos mira, es fácil interpretar mal las señales y asumir cosas que no son. Desde el punto de vista estoico, es importante mantener la calma y la objetividad en estas situaciones. Las mujeres valoran a los hombres que pueden leer las señales correctamente y actuar de manera adecuada. El estoicismo nos enseña a no dejarnos llevar por las primeras impresiones y a analizar las situaciones con una mente clara. Las miradas pueden tener múltiples interpretaciones y no siempre significan un interés romántico. Epicteto decía Las mujeres pueden sentirse incómodas si interpretamos mal sus señales y actuamos de manera inapropiada. Es importante ser observador y no apresurarse a sacar conclusiones. Mantener una actitud relajada y abierta nos ayudará a entender mejor la situación. Interpretar mal las señales también puede llevarnos a actuar de manera impulsiva. El estoicismo nos enseña a ser pacientes y a no dejarnos llevar por las emociones del momento. Tomarse el tiempo para observar y comprender la situación es fundamental. En lugar de apresurarnos a interpretar una mirada, podemos centrarnos en la interacción y en la comunicación. Preguntar y clarificar nuestras dudas es una excelente manera de evitar malentendidos. La comunicación abierta y honesta es clave. Además, el estoicismo nos enseña a aceptar la incertidumbre y a no aferrarnos a nuestras expectativas. No siempre podemos saber lo que la otra persona está pensando, y eso está bien. Aceptar esta incertidumbre y mantener una mente abierta nos ayudará a manejar mejor estas situaciones. Epicteto escribió, Es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. Mantener una mente abierta y estar dispuesto a aprender de cada interacción nos ayudará a interpretar mejor las señales y a actuar de manera más adecuada. En resumen, interpretar mal las señales es un error común, pero podemos evitarlo al mantener la calma, ser pacientes y comunicarnos de manera abierta. Practicar la objetividad y la aceptación estoica nos ayudará a manejar mejor estas situaciones. Error número 4. Mostrar desesperación o necesidad. Mostrar desesperación o necesidad es uno de los mayores errores que podemos cometer cuando una mujer nos mira. Desde el punto de vista estoico, es fundamental mantener la calma y la dignidad en todas nuestras interacciones. Las mujeres valoran a los hombres que son seguros de sí mismos y que no muestran signos de desesperación. El estoicismo nos enseña a ser autosuficientes y a no depender de la validación externa para nuestra felicidad. La desesperación proviene de una falta de autoconfianza y de un deseo desesperado de ser aceptado. Séneca decía, Las mujeres pueden percibir la desesperación y esto puede ser un gran desvío. Es importante recordar que no necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos valiosos. La verdadera confianza viene de adentro y no depende de la validación externa. Mostrar desesperación también puede llevarnos a actuar de manera inapropiada o a hacer cosas que no reflejan quiénes somos realmente. El estoicismo nos enseña a ser fieles a nosotros mismos y a actuar con dignidad y respeto. En lugar de mostrar desesperación, podemos centrarnos en mantener la calma y la serenidad. Mostrar interés sin parecer desesperado es una excelente manera de demostrar confianza y seguridad. Además, el estoicismo nos enseña a ser pacientes y a no apresurarnos en nuestras interacciones. La paciencia y la calma son cualidades atractivas que demuestran madurez y autocontrol. Las mujeres valoran a los hombres que pueden manejar sus emociones de manera adecuada. El estoicismo también nos enseña a ser autosuficientes y a encontrar la felicidad en nuestro propio interior. No necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos completos. Practicar la autosuficiencia y la serenidad estoica nos ayudará a proyectar confianza y seguridad. En resumen, mostrar desesperación o necesidad es un error que debemos evitar. La calma y la serenidad son cualidades mucho más atractivas. Practicar la autosuficiencia y la paciencia estoica nos ayudará a manejar mejor estas situaciones y a proyectar una imagen de confianza y seguridad. Error número 5. No respetar el espacio personal. Respetar el espacio personal es fundamental en cualquier interacción. Desde el punto de vista estoico, es importante ser conscientes y respetuosos de los límites de los demás. Las mujeres valoran a los hombres que entienden la importancia del espacio personal y que no lo invaden de manera inapropiada. El estoicismo nos enseña a ser considerados y a actuar con respeto hacia los demás. Invadir el espacio personal de alguien puede generar incomodidad y desconfianza. Marco Aurelio decía, La manera en que tratamos a los demás es un reflejo de nuestra propia alma. Las mujeres pueden sentirse incómodas si no respetamos su espacio personal. Es importante ser observador y reconocer las señales de incomodidad. Mantener una distancia adecuada y no invadir su espacio es una muestra de respeto y consideración. No respetar el espacio personal también puede ser una señal de falta de autocontrol. El estoicismo nos enseña a ser conscientes de nuestras acciones y a actuar de manera adecuada en todas las situaciones. La moderación y el respeto son virtudes esenciales. En lugar de acercarnos demasiado, podemos centrarnos en mantener una distancia adecuada y observar las señales de la otra persona. Mostrar respeto por el espacio personal es una manera de demostrar madurez y consideración. Además, el estoicismo nos enseña a ser pacientes y a no apresurarnos en nuestras interacciones. Respetar el espacio personal y no actuar de manera impulsiva es una señal de autocontrol y de respeto por los límites de los demás. El estoicismo también nos enseña a ser conscientes de nuestras propias acciones y a actuar de manera adecuada en todas las situaciones. La moderación y el respeto son virtudes esenciales que nos ayudan a mantener relaciones saludables y significativas. En resumen, no respetar el espacio personal es un error que debemos evitar. La consideración y el respeto son cualidades mucho más atractivas. Practicar la moderación y el respeto estoico nos ayudará a manejar mejor estas situaciones y a proyectar una imagen de madurez y consideración. Error número 6. Mostrar arrogancia o superioridad. Mostrar arrogancia o superioridad es uno de los mayores errores que podemos cometer cuando una mujer nos mira. Desde el punto de vista estoico, la humildad y el respeto son fundamentales en cualquier interacción. Las mujeres valoran a los hombres que son humildes y que no muestran signos de arrogancia. El estoicismo nos enseña a ser modestos y a actuar con humildad en todas nuestras acciones. La arrogancia proviene de una falta de autoconciencia y de un deseo de demostrar superioridad. Séneca decía, La verdadera nobleza es ser superior a tu yo anterior. Las mujeres pueden percibir la arrogancia y esto puede ser un gran desvío. Es importante recordar que no necesitamos demostrar nuestra superioridad para ser valiosos. La verdadera confianza viene de la humildad y el respeto. Mostrar arrogancia también puede llevarnos a actuar de manera despectiva o a menospreciar a los demás. El estoicismo nos enseña a ser respetuosos y a tratar a los demás con dignidad y consideración. La humildad y el respeto son cualidades atractivas que demuestran madurez y sabiduría. En lugar de mostrar arrogancia, podemos centrarnos en ser humildes y respetuosos en nuestras interacciones. Mostrar interés genuino y ser sinceros en nuestras palabras y acciones es mucho más atractivo que cualquier actitud de superioridad. Además, el estoicismo nos enseña a ser conscientes de nuestras propias limitaciones y a no dejarnos llevar por el ego. Practicar la humildad y la autoconciencia nos ayudará a proyectar una imagen de madurez y sabiduría. El estoicismo también nos enseña a ser modestos y a reconocer nuestras propias imperfecciones. No necesitamos demostrar nuestra superioridad para ser valiosos. Practicar la humildad y el respeto nos ayudará a construir relaciones más sólidas y significativas. En resumen, mostrar arrogancia o superioridad es un error que debemos evitar. La humildad y el respeto son cualidades mucho más atractivas. Practicar la modestia y la autoconciencia estoica nos ayudará a manejar mejor estas situaciones y a proyectar una imagen de madurez y sabiduría. Error número 7. No tomar la iniciativa. No tomar la iniciativa es un error común que muchos hombres cometen cuando una mujer los mira. Desde el punto de vista estoico, es importante ser proactivos y tomar la iniciativa en nuestras interacciones. Las mujeres valoran a los hombres que son seguros de sí mismos y que no tienen miedo de dar el primer paso. El estoicismo nos enseña a ser valientes y a actuar con determinación en todas nuestras acciones. La indecisión y la falta de iniciativa provienen de una falta de autoconfianza y de un miedo al rechazo. Epicteto decía, No es la muerte lo que un hombre debe temer, sino nunca comenzar a vivir. Las mujeres pueden sentirse atraídas por hombres que toman la iniciativa y que muestran interés de manera clara y decidida. Es importante recordar que no hay nada de malo en dar el primer paso y mostrar nuestras intenciones de manera respetuosa. No tomar la iniciativa también puede ser una señal de inseguridad y de falta de autoconfianza. El estoicismo nos enseña a ser valientes y a no dejarnos llevar por el miedo al rechazo. La valentía y la determinación son cualidades atractivas que demuestran madurez y seguridad. En lugar de quedarnos indecisos, podemos centrarnos en tomar la iniciativa de manera respetuosa y considerada. Mostrar interés de manera clara y decidida es una excelente manera de demostrar confianza y seguridad. Además, el estoicismo nos enseña a ser proactivos y a no esperar a que las oportunidades lleguen a nosotros. Tomar la iniciativa y actuar con determinación nos ayudará a construir relaciones más sólidas y significativas. El estoicismo también nos enseña a ser valientes y a no dejarnos llevar por el miedo al rechazo. No hay nada de malo en dar el primer paso y mostrar nuestras intenciones de manera respetuosa. Practicar la valentía y la determinación estoica nos ayudará a manejar mejor estas situaciones y a proyectar una imagen de confianza y seguridad. En resumen, no tomar la iniciativa es un error que debemos evitar. La valentía y la determinación son cualidades mucho más atractivas. Practicar la proactividad y la autoconfianza estoica nos ayudará a manejar mejor estas situaciones y a proyectar una imagen de madurez y seguridad. En resumen, hemos explorado los siete errores más comunes que los hombres cometen cuando una mujer los mira y cómo evitarlos desde la perspectiva del estoicismo. La clave para manejar estas situaciones de manera efectiva radica en mantener la calma, ser auténticos, respetar el espacio personal, interpretar correctamente las señales y mostrar confianza, sin arrogancia ni desesperación. Recordemos las enseñanzas de los grandes estoicos como Marco Aurelio, Seneca y Epicteto, quienes nos han dejado una valiosa guía sobre cómo vivir de manera virtuosa y serena. En nuestras interacciones diarias, podemos aplicar estos principios para mejorar nuestras relaciones y proyectar una imagen de madurez y sabiduría. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Dejanos tus comentarios abajo y cuéntanos qué otros temas te gustaría que abordáramos desde la perspectiva del estoicismo. Gracias por acompañarnos hoy. Recuerda, la verdadera confianza y sabiduría vienen de adentro. Hasta la próxima.